El PSOE ha difundido este jueves un vídeo en el que el líder socialista, Pedro Sánchez, ha pedido a la militancia del partido su apoyo en el acuerdo alcanzado con Ciudadanos para poder construir así un gobierno progresista y reformista para España. Te pido que el próximo sábado 27 vote sí, vote sí por el cambio, vote sí por el progreso, vote sí por un gobierno socialista. El resto de partidos no opinan igual y es que a pesar de que para los socialistas es un pacto coherente, para el Partido Popular no es más que puro teatro. Estamos sencillamente en un teatrillo. Yo creo que todo el mundo debería de ser algo más serio. El señor Sánchez, pues diciéndonos que lo que quiere realmente es bloquear la situación para que haya nuevas elecciones. Podemos todavía no da por perdidos a los socialistas e invita a Sánchez a reflexionar. Pedro Sánchez puede reconsiderar y echar atrás ese documento, que es un documento que va en contra de la mayoría social de nuestro país y que es un documento a favor de los privilegiados, que plantea una nueva reforma laboral en contra de los trabajadores, que sigue protegiendo los intereses de las entidades financieras de este país frente a los intereses de la mayoría social. Para la agrupación parlamentaria de Enmarea todo está perdido y Sánchez es el único responsable. Pero finalmente, bueno, Pedro Sánchez escogió la coalición raquítica porque tiene miedo a decir claramente que es una gran coalición con el Partido Popular, pero está claro que Pedro Sánchez tiene todavía más miedo a que sea una coalición de cambio. La consulta en urna entre los militantes socialistas será este sábado, pero desde mañana viernes los afiliados pueden votar a través de Internet si lo han solicitado previamente.